¿Sabías que los urutau tienen la mejor técnica de camuflaje de la naturaleza? Es prácticamente imposible distinguirlos con el ambiente. Se posan en los troncos de los árboles e incluso llegan a asustar a las personas. Lo que más llama la atención son sus ojos, boca y su peculiar forma de moverse. Y por si fuera poco, el grito de estas aves es similar al llanto de un humano.